Tengo un pibe acá que está por debutar que si ponés huevo anda bien Tratá de lucirte en algún clásico y si podés hacer un gol, mejor Un abrazo gente, vamos al río, vamos a peñalos al carajo Claro, auto y te cruzaste Claro, lo crucé, lo crucé como lo cruzaron a Torres como lo cruzaron a Torres en el clásico Así lo cruzó Vos, bajo el vidrio, lo toco así lo miro y me mira y dice y este enfermo que ya me iba a... se puso, viste, viste que el tiene acá el trapezo, el trapezo, le baja así y se me pone así, viste y dije oh, oh, como los gallos, viste Claro Digo, que le digo, ahora que le digo te imaginas, llego y le digo hola, que tal, una pregunta te hago una consulta no, ahora le caché el vidrio, le bajé el vidrio y le digo tengo un video que te vas a cagar de la risa no, te vas a cagar de la risa no, espera que te lo he puesto, te vas a cagar de la risa ¡Pepito! pará, pará, que te voy a poner un audio adrenalínico a ver te voy a poner un audio adrenalínico mirá como arranca este video, pará decime, si a escuchar esto no, no te dan ganas que se quede para toda la vida escuchá, escuchá, escuchá escuchá, escuchá traigan la Fafa, el vino y los chorolos que ya llevo, marionos, para salir campeón cuatro travesti, dos changos y vino tinto pa' meter dos horarios en la concentración decime si no lo querés para toda la vida decime si no... traigan la FIFA nada de los chorolos no, no Pepe, ¿qué pasó? no, Freddy, Freddy no podemos arrancar así, Freddy ¿me estás hablando en serio o no? ¿qué hago? ¿corto? pero, vamos a arrancar en serio con traigan los travestis pero dice así si, es así el audio viral no voy a cortar Pepe, no voy a cortar escuchá, es así el audio viral Pepe si vos querés dejarlo, dale para adelante yo me hago responsable yo me hago responsable así arrancamos así arrancamos no hay nada más lindo que la libertad la libertad es libre, arriba decime, decime si no te dan ganas que Mario se quede para toda la vida no no y no, Freddy y no, o sea, a ver sigo disfrutando el clásico que ganamos obviamente que lo sigo disfrutando pero el año de Mario fue desastreo Pepe, no, 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 no los tres meses no, 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 Pepe, no, no no, 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 prefiero cortar el audio y no cortar el audio y cortar lo que dijiste vos ¿cómo vas a decir que el audio...? llegó con un muerto, llegó con un fierro caliente el Mario pero tuvo unos cuantos días para revertir y para jugar a algo es más, es más te voy a contar una cosa te voy a contar una cosa voy a contar una anécdota de Nahuel Pan quizás seguramente ya la vieron en la intro del video que la voy a dejar para el final voy a contar una anécdota de Nahuel Pan creo que me pasó ayer o antes de ayer fue? ayer fue, ayer ayer, ayer no, antes de ayer antes de ayer fue escuchá bueno antes de ayer antes de ayer eh la verdad no hablo mal de más nadie cada uno que hablo mal me lo encuentro pero ahora te voy a contar como me lo encuentre primero quiero decirte dos cosas Pepe la primera agradecerle a todos los subs porque llegamos a los 6600 subs es una banda una banda una banda muchas gracias a todos una banda y si nos ven por ahí yo que sé en la calle lo que sea que nos saluden bien porque nosotros somos somos seres humanos que que respiramos que respiramos que de repente si me putearan a vos Freddy la reputa no, me duele me quedo sin dormir si claro Freddy la reputa no, no no, vos saludame bien me saco una foto o algo pero no me pute ta lo otro que quería decir ehm arrancamos allá arriba no? y si Pepe y si Pepe como tiene que ser como tiene que ser como tiene que ser dale lo otro va después de ganar el clásico y vos tal les vino churulo churulo escuchá estoy caliente estoy caliente eh no me digas eso no te pongas mal estoy caliente no te pongas mal que paso? estoy caliente porque hoy hice un par de llamadas hice un par de llamadas no? porque tengo ganas de traer gente al canal tengo ganas de hacer un par de entrevistas picantes una entrevista riquis una entrevista que a la gente le guste viste? traer gente que está ahí que está en el mojo viste? ahí va y no me dan bola viste? no me dan bola no voy a decir nombre no voy a decir nombre no no claro cuando estábamos en campaña cuando estábamos en campaña atendís el teléfono viste? ya va a llegar el momento Frey ya va a llegar capaz que soy yo entonces? no no porque no me apuro no me apuro mirá que ya ya vamos a doblar la cantidad de suscriptores después otra cosa vamos a hacer un resumen de lo que pasó en el año futbolístico carbonero así que la gente la gente para pausa si dale yo le preguntaría a la gente bien si quiere un resumen del año de peñarol antes de hacerlo van a querer por lo menos que pueden escribir el año fue paupérrimo y calamitoso para si lo quieren lo hacemos pero para recordar a la hora de decidir ¿entendés? porque muchas veces nos olvidamos nos olvidamos de cosas que pasaron en el año y a veces me pasa que yo miro y digo pero este pasó este año pasó este año esto y más con la pandemia que hubo así que preguntamos quiere que hagamos un resumen con todos los los logros y los fracasos del año si claro ahí está si a ver logro tenemos uno solo fracaso algún otro o logro bueno está igual terrible cocarda no igual terrible cocarda lo que tenemos venga en el vino la papa y los chorolos que ya llegó mariolo bueno dale mariolo dale mirá como tengo que ya llegó mariolo escuchá y lo otro vamos a hablar de 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 danubio peñarol vamos a estar relatando vamos a estar comentando vamos a estar junto a ustedes ahí como estuvimos en el clásico espero que no que no que nos acompañen y eso va a pasar el sábado pero previa a eso vamos a hablar de los números vamos a hablar quién juega quién no juega quién quién hay que sacar quién hay que poner y después voy a contar lo de Nahuel Pan así quedate hasta el final quedate hasta el final dale arrancamos este danubio peñarol dale ellos son locatarios si hora del partido Freddy eh cinco y media diecisiete treinta previa previa aurine una hora antes vamos a estar una hora antes arrancamos tempranito con una previa mandando fotos así que la gente que ya que quiere participar no mande la foto en el partido mande la foto a partir de hoy manden al instagram de de peñarol el aurinegro war o aurinegro war memes que están buenísima así que mandenla ahí pero mandenla a partir de ahora no lo manden el día del partido porque no es un vídeo y no lo vamos a poder modificar en el momento no sean chorulos vamos exacto si lleva su todo lleva su trabajo necesitamos tiempo para para lograr poner todas las fotos y armarlo bien estamos este largalo largalo el partido pasado eh danubio jugó contra nacional si en el parque central y le ganó dos a cero bien danubio a nacional si está técnico mi pollo personal leo ramos está dos a cero leo dron leo dron ramos eh como formó en ese momento el partido pasado danubio que suponemos que va a ser algo bastante similar con salvador hinchazo en el arco como siempre ancheta victorino correa y sosa bien línea de cuatro si para mi gusto por lo que yo vi en aquel partido si para mi juega con un volante un poquito más retrasado que es fritzer es un muchacho creo que es argentino muy buen volante una ladera una ladera no fritzer lo viste jugar en serio ah ah bien bien vos no se cae pagaba 8.50 el chiste Pepe bien bien no bien 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 eh buen volante este fritzer este lo vi tres o cuatro partidos me gustó mucho delante ese de este muchacho fritzer si pone a la bandeira méndez rodríguez y mederos mete una una línea de cuatro ahí adelante a veces pone tres y fritzer con otro pero digo más o menos funciona así esto y adelante paiva solo para no juega no juega piñedro no jugó el partido pasado capaz que juega ahora no estuvo con el tema del covid pero yo vine yo vine me lo encontré en el dentista estaba en el dentista así que estaba ahí en el dentista si está discovichado para mí está discovichado ya bien bueno puede jugar al loli más allá de eso danubio bueno todos sabemos lo que juega leo como se llama el nueve de danubio como se llama paiva ese paiva ese no paiva paiva es el moroso quien es el nueve de danubio el que tengo que marcar el que tenes ahí en los papeles y yo en el papel tengo a paiva está está matando tiene un argentino nuevo yo no sé si juega de nueve tiene un argentino que todavía no sé si ha jugado no sé si ha jugado no sé si ha jugado la verdad que no lo sé no lo sé lo que sí vi el partido el último partido de danubio y vi algún otro buen cuadro leo ya sabemos que dirige bien nos tiene bastante aceitadito si un cuadro con mucha dinámica no y aparte los va a cagar a pedos porque contra piñarón lo quiere perder quiere mostrarse no bueno aparte a ver si él planifica muy bien los partidos vos sabes que eso es una de las cosas que nos pasa eso es una de las cosas que nos pasa tenemos en todos los cuadros chicos hay un jugador ex peñarol que nos quiere clavar pa 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 mostrarnos que que nos equivocamos cuando lo echamos o no equivocamos todos los cuadros chicos tienen uno de peñarol o dos no pero aparte a ver el jugador de cuadro menor cuando juega contra peñarol se quiere mostrar aparte porque es la oportunidad que tiene para que también peñarol y está la tele que pueda estarlo siguiendo lo vea y diga sí a este hay que apostar porque este anda y está la tele claro obvio es la oportunidad que tiene para mostrarse sí o sea corren mucho más cuando juegan contra nosotros que partidos que juegan contra algún rival de repente este más chico o sea eso me consta se ve sí protestan más la quieren más sí está bien es la oportunidad bien bien perfecto ya hablamos de ello tenés algún dato más de ello de ello no mucho más lo que tengo es un problema con nosotros a ver contámelo qué pasa en el clásico nos echan a formigliano sí y nos echan a herrera y juega a Gio y sí y quién juega por formigliano por formigliano por formigliano y no puede pasar así te la hago así herrera para adentro ah herrera herrera está echado tenemos cuatro defensas y tenemos dos echados y vuelve Abascal vuelve Abascal la puta para 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 vuelve Abascal y te digo una cosa Abascal vuelve y vuelve renacido renacido ojalá bueno y hay que apostar por Abascal es la que queda el único defensa que nos queda no no vuelve Abascal sabes qué pongo Abado la magia que vos dijiste una magia Abado que es una delicia una delicia bueno que juegue no prácticamente bueno pero defensa no es es cinco yo que sé capaz lo puede poner defensa pero Abascal es defensa juego con tres para poner Abascal juego con tres y si juego con tres juego con tres no Abascal bueno vamos a pensar que Abascal va a mejorar bueno no tenemos a Urreta no tenemos a Formiliano no tenemos a Herrera está genial yo escuché que el chileno puede jugar y como está Gio también puede puede jugar el chileno le va el chileno le va el chileno le va al lado obvio donde sea el chileno juega no se llama me encanta el chileno me encanta el chileno yo no sé la verdad no puedo entender que le viste al chileno que le vi yo y los doscientos comentarios que pusieron en el video de ayer manda el video de ayer al otro le gusta claro lo estuve contestando es más sé que a vos cuando fuiste a ver a Wander te cagaron que yo no sé que estabas haciendo fuiste un día dijiste fui a ver a Wander y era horrible si dijiste eso si señor vale la ves horrible no que carajos hacías haciendo que carajos hacías en la cacha de Wander a mi me gusta el fútbol uruguayo yo cuando puedo ir al fútbol voy fuiste a ver a Wander y ¿sabes lo que me dijo? ¿sabes lo que dijo? puso el tipo ahí en el comentario puso yo fui a ver a Wander y era Cafu Cafu era chileno pero si nunca jugué lateral en Wander si dice que si bueno perdón yo no lo he visto en la partida Wander ah viste que lo difamas al chileno no no está bien no no está bien bueno está ponele ponele ¿crees que le gusta el chileno? bueno bárbaro nos quedamos con el chileno ok no algo también que creo que está bueno para mencionar es la tabla de posiciones bien ¿cómo estamos? bueno ¿qué ocurre? algo muy interesante como nosotros le ganamos a Nacional si ahora en la anual Rentista lo pasó tiene 24 bien Nacional tiene 23 bien Cerro Largo tiene 20 pero Cerro Largo tiene 20 con un partido menos con 11 partidos jugados o sea puede llegar a tener 23 puede llegar a alcanzar la linea de Nacional bien correcto Torque tiene 18 Peñarol 17 que si ganamos trepamos a la tercera ubicación y nosotros con dos partidos menos con dos partidos menos no nosotros con dos partidos menos no ¿cómo dos partidos menos? nosotros y bueno tenemos el partido de Danubio ese puntaje claro sí hay que ver ahí qué pasa igual está hay que ver qué pasa ahí bueno pero si ganamos nos ponemos a tiro sí sí tenemos a Wanders con 11 partidos también con 16 puntos este y bueno en caso y qué pasa se enfrentan Nacional Wander la fecha que viene en caso de ganar este Wanders trepa a 19 y nos pasaría o sea más allá de todo nosotros tenemos que ganar nosotros ganamos y olvidamos de todo no es que si ganamos ya quedamos ahí en cuanto a las libertadores me entendés porque ahora se juega este partido y hay un parate claro y volvemos recién en enero sí y en enero pero el 12 de febrero hay que pasarle la lista en enero después de separate vamos a hacer robocop vamos a hacer no pero aparte en enero vamos a tener otros problemas porque no se pueden traer jugadores a no ser los que quedan libres y hay toda una traza con los jugadores este es el plantel para la clausura olvidate básicamente este es el plantel para la clausura pero con pero con técnico nuevo entonces qué sabés vamos a estar en la misma no 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 me vas a calentar qué sabés ya Rullio dijo no no sabés nada no no Pepe no podés decir porque ojo voy a partir de hoy arranco una campaña a favor de Mario a partir de hoy bueno está bien descubrí arrancar la campaña pero el presidente dijo ya en tres programas diferentes que que Mario último partido el sábado sí después que no le contesten el teléfono no llegue a hablar con los números con quien termina con Mariolo ah puede ser todo puede ser todo puede ser sí sí puede ser como los perros dan tres vueltas para cagar y quedan en el mismo lugar puede ser ojo que puede ser puede ser está este bueno nada Liverpool también tiene 12 partidos 16 puntos eh digo que está re interesante en el sentido de que si llegamos a ganar estamos cerca de 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 las copas la copa libertadores que que es lo que más nos interesa este por por el parate y eso que viene después ¿no? que después va a ser más complicado también ojo y después del parate por la seguidilla de partidos que tenemos nos toca Cerro y después que jugamos un par de partidos nos toca el clásico también o sea con técnico nuevo ese clásico es de local o de visitante no si jugamos este de local no pero este intermedio este intermedio creo que local vos sabés puede ser local también creo que local de vuelta bueno se verá bueno escuchame pa' el sábado e dice más o menos cuadro que gano no se toca o sea es lo que jugó menos Urreta y menos Herrera y menos Formiliano ponemos Gio González que vuelve a su titularidad de siempre en en la línea de saga a a Magia Bascal y allá por derecha izquierda por izquierda a al chileno al chileno jaja ah puede ser Pintos piquerés también ¿está? yo creo que no yo creo que va a ser para para sabe a mí lo que más me preocupa arriba ¿a quién ponés? no me vengas con Britos no me jodas ¿a quién ponés arriba? Britos y dale con la pelota obviamente si está Britos y al lado pones a Teranz o a Nahuel Pan si Nahuel Pan aguanta 90 pongo a Nahuel Pan sin lugar a duda es la dupla ofensiva que tenemos que tener Nahuel Pan Britos y si Nahuel Pan no aguanta los 90 yo lo dejaría para un segundo tiempo y ahí tendría que poner este al amigo Teranz está gigante 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 ¿y no te queda otra? gigante ¿está? estoy de acuerdo estoy de acuerdo ¿sí? te acuerdo sigo insistiendo el cebolla de doble 5 para mí no funciona y con estos guariguris de Danubio que vuelan menos pero yo estoy equivocado no 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 yo te acuerdo contigo te acuerdo contigo a mí no es que me rellenes lo que pasa es que no tenés mucho para elegir yo tengo yo tengo la opción B pero te la voy a presentar la semana que viene jajaja bueno vale no para mí la opción y te voy a decir una cosa el año que viene el año que viene me van a decir Freddy la clavaste en el ángulo la clavaste en el ángulo te lo voy a decir tengo el pollo y te lo voy a presentar la semana que viene ya hablé con el de tarde y vamos a hablar con él la semana que viene tengo el pollo para ese medio campo acordate mirá bueno 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 excelente otra noticia importante ¿qué? que me sorprendió Mario antes de irse sí subió a tres juveniles al plantel principal ojo que el pollo puede andar por ahí no pero me sorprendió porque antes de irse se va y subió y se va está perfecto le da oportunidad a los juegos bueno sí ¿cuánto? si se va y bueno pero lo deja ahí bollando ¿qué creen? lo deja bollando es que te deja al muerte y se va no se va no se va ¿por qué me decís? no se va ¿quién te dijo que se va? no se va bueno no se va no se va no se va no hablo mal de más nadie aparte de ahora me voy para adelante de todo el mundo Nahuel Pan un fenómeno un fenómeno te cuento la nueva rapidito para que no deure más la de Nahuel Pan te morís no te morís ¿qué pasó? vengo hablando contigo viste que estuvimos hablando de mañana ¿no? entonces voy por una zona transita de Montevideo no voy a decir donde porque si no es donde vive el tipo pero he doble vía o sea para pegar la vuelta tenía que dar una travesía entonces yo venía hablando con el Pepe entonces vengo hablando con el Pepe no Pepe no se cuando tu pum pum pam no se pum pum le mando un audio y no me hubieras escuchado el audio ¿no? esto no lo hablamos todavía te mando el audio entonces del otro lado del cantero ¿no? ve una cosa gigante pelada una cosa gigante con una camisa floreada ¿no? que me la pongo yo y soy un papagayo chinesco soy nada horrible me caería a mí facha nada fachero facha lentes tipo mexicano onda caribe ¿a quién viste la roca? no en el palo entonces caso ¿no? y lo veo una vuelvan así entrando al auto dije de acá a que pegue la vuelta este ya se fue ya se fue yo no sabía que estaba haciendo yo dije no puede ser ahí caso el teléfono y te mando a vos el audio te mando Pepe vean a huelpan ya tengo que tener un la nota con él te mandé o no te mandé pa bueno te mando te escribo lo pasa que te escribo todos los días bueno lo veo al tipo gigante ahí y lo veo entrando al auto cuando digo pa y ahora como doy la vuelta o cuando doy la vuelta el tipo ya está ya está en el baño de nuevo yo que sé caso semáforo en rojo Pepe miro pa' un lado no miro pa' el otro volantazo me cagaron a putea no me cagaron a puteadas me no 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 enfermo todo no me importa nada bocina todo dije no me importa nada nada no me importa todo por la nota todo por la nota si choco no me importa nada levanto vieja pa' arriba no me importa nada doblo así pego el volantazo y ahí fui como pedo este es un enfermo mental caso claro es la única forma de llegar no llegaba caso y estaba entrando en el auto caso y me le cruzo adelante un enfermo me le cruzo adelante tipo eh eh Miami Beach digamos el policía de Miami lo sé y eso claro auto y te cruzaste claro y lo crucé lo crucé como lo como lo cruzaron a torres como lo cruzaron a torres en el clásico así lo cruzo Bob bajo el vidrio toco así lo mire y me mira y dice y este enfermo ya me iba me iba claro se puso viste viste que el tiene acá el acá la parte de acá el trapezo el trapezo le baja así y se me pone así viste viste como los gallos viste que claro digo digo que le digo ahora que le digo te imaginas llego y digo hola que tal una pregunta te hago una consulta no ahora le caché el vidrio le bajé el vidrio y le digo tengo un video que te vas a cagar de la risa no te vas a cagar de la risa no espera que te lo muestro te vas a cagar de la risa a ver dale me dice a ver dale y onda como que dijo esa es amigo claro se le bajó el trapecio este enfermo habla por lo menos es como es como viste los lamborghini nuevo que cuando van a 200 se le levanta el espolón bueno así con el trapecio se le bajó el trapecio no le digo no te vas a morir que has olvidado de barney no y le muestro el video de barney no mira así no y yo estaba pegando la reacción dije hay tres no me conoce no me tiene ni junado claro era lo mas probable la segunda me decía ah vos sos el tarado entendes vos sos el el cara y ya se baja y te surte y ya me surtia de paso y ya hacía la misma volanteada que hice para llegar la hago para irme claro hacía la misma la misma maniobra y la misma viejita volando y la vieja que había levantado que estaba cayendo la vuelvo a levantar para arriba entonces nada te molís no te olvides claro dije si vamos a hacerla va a hacerla bien deje el auto prendido deje el auto prendido dejé el auto prendido dejé el auto prendido por las dudas dejé el auto prendido por las dudas dije no este donde se baje cuando se baje yo ya estoy estoy en el bando no me importa nada claro a mi un metro noventa dije este no hay chance vos casa si pone play y me dice no te puedo creer este sos vos me lo mostro mi señora dice no vos estás enfermo de la cabeza me dice le digo no el que estás enfermo de la cabeza sos vos me cagaste con el gol le digo se empezó a cagar de la risa le digo no sabés lo que me costó no sabés como te butié dos horas buscando no podías haber hecho el gol formiliano otro otro que andaba en la vuelta 200 era para pegarle justo le pegaste vos me dice no no sabés le pegué puse el empeine me dice puse el empeine le pegué y no entraba más la pelota le digo vos pero le pegaste yo vi el replay entró digamos con vaselina ¿vos viste el replay? no aparte el guante del golero se extiende y pasa nada y contra el palo justa Rogetmi de 1.90 digamos se tiró pero quedó planchado el tipo no es que se tiró quedó planchado el tipo y la pelota pasa pero en el único lugar donde podía pasar yo le dije vos capaz que le pegás 200 veces me dice y no lo haces entró la que tenía que entrar me dice no es el mejor gol de mi vida mirá que yo he hecho goles pero el de mi vida seguro le digo sí olvídate a ver el primer ganador de un clásico en el campeón del siglo se ganó con el gol de él estamos de acuerdo queda para la historia totalmente queda para la historia y el único pelotudo que se hizo de barrio fui yo también quedó para la historia claro entonces le digo al lado de la de morena vas a poner una foto tuya al lado de la morena la de barney para y ahí voy a pasar el vídeo mientras estemos hablando que te llamo lo llamo al pepe porque que hago dije vos tengo que compartir esto con la gente caso del vídeo hago el vídeo para el saludo para el canal para todo que vieron al principio y llamo al pepe no me cago todo me pongo nervioso y no sé que que toque que grabé y grabé mute soy un pelotudo pero igual no importa el pepe para y yo le voy a contar a la gente lo que le dice el pepe no la verdad es muy fuerte el tipo otro enfermo no el pepe vos sos enfermo que yo agarro no y estoy y digo no este es el pepe aparte yo le no este es el pepe no sé que claro como que yo aparte perdón yo estaba en mi casa trabajando Freddy me hace una videollamada cosa que nunca ocurre digo Freddy de videollamada que raro pero yo no sabía que era en agua el pan el que estaba o sea Freddy no me dijo que iba a ser la videollamada así que había visto el agua el pan pero hasta ahí claro ahora si me podías haber entendido cagando capaz estabas cagando que haces Freddy estaba cagando así y si obvio claro obvio y si y digo mirá corta eso Freddy también no voy a cortar nada pepe escucha capaz que estabas cortando vos justamente y le digo vos mira tengo a mi compañero que está ahí y ahí este ¿sabes lo que le dice este animal? este es un no 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 rompe todo hijo vos lo único que te voy a decir así le encaja le encajó la fría lo único que te voy a decir que si metes huevo en Pinarol te van a amar te van a amar lo único que te voy a pedir es que te metas huevo vos pepe jugó 5 minutos bajó 3 pelotas casi hace 2 goles e hizo el gol del clásico que le estás pidiendo si no se pero fue lo que me salió creo que también le dije en agua el pan gol no se que me emocioné porque lo vi y porque había me metido el gol y por todo y le dije si vos en Pinarol vos tenes que meter y ganar y si metes vas a tener el corazón de todos nosotros algo así le dije ¿cómo le hacían cajar la fría? le encajaste la fría capaz que claro no le hacían cajar la fría no pero claro lo que yo le quería transmitir es que es Pinarol los valores nuestros podes pegarle con las dos piecitos juntos así como futbolito pero meté meté y va a estar todo bien bueno el Pepe le encajó esa yo no sabía en donde meterme si sabía hola hola se cortó se cortó partimos al Pepe dije está y ahí digo no disculpá es un enfermo mental te dije no te dije disculpá es un enfermo mental y el loco dijo no se cago la risa no se que yo estoy hablando el cebolla me hablo maravilla de la hinchada dijo eso me llevo me estuvo comiendo la cabeza me dijo que meta huevo que pum pan un crack un crack un crack un crack o sea soy yo viene un enfermo mental así hago así a ver corte un cachito subo al vidrio prendo el aire y me voy a la mierda no un fenómeno un fenómeno bien el loco la verdad viene el loco y yo me sorprendí tanto que lo que me salió fue eso es mi nuevo ídolo a partir de ahora y a los que dudaron a los que dudaron que dijeron que si era un paquete no se que dedicado para todos ellos giles a los que dudaron a los que dudaron